¡Hola a todos! ¡Pero estén súper bien! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy vamos a hacer un vlog. Estoy emocionada porque les quiero enseñar cómo es un día reset en mi vida. Estos días son en diferentes días de la semana, dependiendo de cuándo lo necesito. Hago un día en específico así donde me ocupo en planificar, organizar todos los pendientes de los siguientes días o de la semana. Normalmente lo hago como los domingos o lunes, pero a veces es necesario hacer la otra semana también. Si es que no me organicé al final o inicio de la semana, hago cualquier día que sea necesario reorganizarme para los siguientes días. Entonces eso voy a hacer hoy porque ya acabó esta semana. Esta semana pasada estuvo un poco intensa porque no sé si vieron que lancé una promoción de 50% de descuento en mis agendas. Entonces empecé a tener un montón de pedidos nuevos, así que me enfoqué muchísimo el todo, el inicio de la semana pasada a eso. Y al final de la semana me enfoqué en la escuela. A partir del jueves tuve clase, viernes estudiar, sábado examen y ya, se acabó la semana. Entonces me enfoqué muchísimo en eso y de hecho por eso me atrasé esta semana en tener este vídeo listo. Porque me consumí mucho tiempo, también estar pendiente de mensajes, publicar cosas, ver problemas con rastreos, envíos, paquetería, todo eso. Siempre tengo que estar pendiente si hay algún problema con un envío y esta semana tuve varios. Entonces estuve resolviendo muchas, muchas cosas. Y sí, estuvo pesada, pero al final cumplí con todo. Nada más lo único que no pude cumplir a tiempo fue el vídeo de esta semana que es este vídeo que estoy grabando ahorita. Y lo van a ver unos días atrasados porque no tuve tiempo literal de grabarlo, editarlo y tenerlo listo para el domingo. Así que ni modo, pero hice un montón de cosas. Así que creo que no dejé nada pendiente. Realmente lo nuevo que tengo que hacer son pedidos preparar envíos que recibí en estos días de fin de semana. Se envían el lunes. Y programar actividades para la siguiente semana como grabar el siguiente vídeo. Tengo otra tarea que hacer para el martes de mi clase del jueves. Y tenía pensado producir esta semana contenido de redes sociales, pero creo que no me va a dar tiempo. Porque tengo que ver cosas sobre los envíos de las agendas. Y mi idea era hacer como dos días de shooting entero para fotos de producto, de la agenda, del plenador, de todo eso. O también para octa avenida. Pero no me va a dar tiempo, no puedo dedicarle dos días a eso ahorita en esta semana. Así que voy a estar tomando fotos randoms en los días y publicarlas para Instagram de esta semana. Y sí, tengo que organizar todo eso. Son cosas nuevas, no tengo nada atrasado. Gracias al cielo, sí terminé todo lo que tenía que hacer. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Voy a organizar todo en Asana. Planificar mis horarios de la semana siguiente en Google Calendar. Y actualizar también las cosas en mi agenda. Los pendientes de la siguiente semana. Y checar nada más las publicaciones que tengo que programar de Instagram para la siguiente semana. En mi otro planeador de redes sociales. Y una vez que tenga todo eso ya listo, como la mente más clara y en paz. Tengo que contestar algunos correos también. Una vez que tenga todo eso listo, puedo pasar al otro caos de mi vida que se hizo un caos en estos días en mi cuarto. No es tanto el caos, siento yo. Pero siempre tengo muy muy limpio mi cuarto. Es algo que siempre tengo demasiado limpio mi cuarto. Y ahorita no está tan limpio, entonces vean. Ok, aquí está mi área de trabajo. No está tan mal. No está tan desorganizada. Ya está medio desorganizado. Necesito llenar también esto de agendas. Tengo que revisar las agendas, que estén bien, que no tengan errores de impresión o que no estén mal. Siempre le doy una ojeada. Antes tengo que preparar ahí agendas. Primero las tengo que revisar, ojearlas para ver que estén bien todo. Después las pongo en la bolsita. Y ya una vez que se realiza la compra, las empaqueto como están aquí. Entonces, más fácil, lleno todo esto. Así que tengo que hacer esto también. Acá mi otra área de trabajo. Está más o menos. Siento que me falta limpiar. Abajo siempre se ve como un caos. No me juzguen. Algún día arreglaré eso. Nadie lo ve. Ponemos esta silla. Nadie lo ve. Ok, pero el real caos empieza aquí. Necesito cambiar mis sábanas. Tengo que lavar ropa. Se me acumuló la ropa sucia. Aquí también es un pequeño caos. Y nada más. No hay tanto caos. Pero sí necesito limpiar. Necesito barrer, trapear, limpiar las superficies, las mesas, todo. Entonces, organizar todo esto. Así que, bueno, la primera parte es de planeación, organización y cosas de computadora. Y la segunda parte es de limpieza. Dejar todo listo para la semana. Y no voy a hacer mi prep ni nada porque no lo suelo hacer los mismos días que limpio ahora. Porque me toma mucho tiempo a veces eso. El preparar las comidas. El dejar la cocina limpia. No. No puedo con tanto. Así que eso lo suelo hacer los días lunes. Sí. Una vez que ya tengo todo limpio y nada más tengo que dedicarme unos minutos antes, una hora antes para preparar más comidas para la semana. Y listo. No me tengo que preocupar por eso otra vez. Y hablando de mi espacio. Tenía pensado, no sé si les guste la idea, de que haga un tour por mi escritorio. Tenía pensado hacerlo esto dentro de mucho tiempo y en mi segundo canal. Pero creo que estaría cool hacer un tour enseñándoles todo esto. Tengo cosas nuevas aquí. Pero todo mi nuevo set up de trabajo porque es muy diferente a como estaba antes. Y realmente esto lo hice cuando inicié a hacer streams. Pero lo utilizo más para trabajar. O sea, para editar, para trabajar en mi tienda en línea. Es muchísimo más fácil tener dos computadoras para estudiar. Es muchísimo más fácil. En mis clases en línea tengo en una pantalla abierta la clase y en la otra tengo la presentación o los ejercicios o lo que sea. Y te cambia la vida tener dos pantallas. Y es muchísimo más cómodo. Entonces, no sé, puedo hacer un tour. Enseñarles todo. Darles los links de todo. Si tienen curiosidad. Y pues sí, díganme en los comentarios si les gustaría ver un tour de mi nueva oficina de trabajo. Realmente me quería esperar a tener mi PC porque no tengo una PC. Tengo una laptop como ven ahí. Pero yo creo que esto lo puedo hacer después. Puedo hacer como una primera versión. La primera parte de mi nuevo set up. Y después cuando tenga una PC y tenga arreglados mis cables, puedo hacer la segunda parte. Porque no voy a arreglar esos cables ahorita. Los traté de arreglar y son un caos. 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 Ok, bueno. Ya terminé varias tareas. Cheque mis correos. Y contesté una cosa importante que tenía que mandar con una firma, aprobación y todo. Y qué más Ah sí, también aproveché para planificar mi semana Todos los pendientes de la semana, pendientes de mañana Organizar también en Google Calendar Les voy a mostrar un poco aquí en Asana Organicé mi planeación de la semana Y también en Google Calendar ya está todo programado Así que ya con eso tengo la mente más en paz Lo único que me falta ahorita es Checar si tengo pedidos pendientes que preparar Y prepararlos ahorita Y listo, creo que es todo hasta ahorita Sí, también chequeé ya las publicaciones Bueno, mi calendario de contenidos de redes sociales Entonces ya sé las publicaciones que tengo que programar Creo que las voy a programar mañana Porque no quiero trabajar en eso hoy Pero sí, ya chequeé todo eso Igual moví algunas ideas de publicaciones de videos Cambié los contenidos y todo De acuerdo a la carga de trabajo que voy a tener esta semana Siempre trato de estructurar mis videos Referente a lo que estoy haciendo en la semana Que tenga que ver con mis cosas personales Y aprovecho para grabar un vlog Me estoy organizando como hoy Y mostrarles cómo lo hago O si quiero hablar sobre algo de tips Voy a hablar sobre algo en lo que estoy trabajando ahorita Entonces creo que voy a hacer eso Voy a hacer un tour Tienen que estarse pendientes para los siguientes videos que voy a subir Y nada más Me di cuenta que tengo varias tareas como grandes Que me consumen mucho tiempo Yo creí que tenía muchas pequeñas tareas Pero no, esas pequeñas tareas se pueden hacer en un día Y todo lo demás es como grandes proyectos que tengo que hacer en días designados Entonces ya tengo todo bien agendado para el fin de semana Incluso me agendé un día libre A mitad de semana porque es cuando puedo Los demás días no puedo Así que sí, he estado priorizando eso Como a pesar de que estoy trabajando siempre desde casa Y estudiando desde casa Que mis horarios están todos revueltos Trato de darme un día libre O darme las tardes libres Porque en esto es equilibrio Estoy siempre en este mismo lugar todo el tiempo Y no puedo estar trabajando todo el tiempo Entonces sí estoy priorizando mucho mi tiempo libre Y eso son como mis tardes O un día entero en el que puedo ver a Carlos Y podemos ver películas O dedicar un día familiar Si tenemos planes familiares Entonces sí, tengo que agendar también ese tiempo Porque ese tiempo es en el que no puedo trabajar Y tiene que estar ahí también Y bueno, ahora voy a ir a la página de Shopify Para ver cuáles son los nuevos pedidos Y los voy a vaciar a mi Excel Donde ahí vacío todos los datos Y ahí puedo poner los datos de la guía Y es como tener una vista más fácil Para mí de todo el control de mis pedidos Y envíos Entonces eso voy a hacer Después voy a llenar la guía Empaquetar las agendas Y ponerlas ahí junto con esas que están ahí ¡Gracias! 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 listo, ya tengo preparados las agendas que tenía pendientes que preparar, se van a enviar mañana y me faltaban algunos stickers que recortar, tengo todo esto que recortar para todos estos sobres que están aquí, que no tienen sticker, pero lo voy a hacer otro día porque esa es una tarea que necesito dedicarme un tiempo relax, ponerme algo para ver o algo para escuchar un snack y acortar durante toda la tarde y no tengo ese tiempo ahorita porque tengo que seguir haciendo cosas pero ya le puse sticker a varias más y ok, sí, ya cheque que no tuviera nada pendiente, mandé correos contesté mensajes y listo, ya no estoy esperando respuesta para terminar de hacer cosas referentes a logística, pero tengo que esperar respuesta, no puedo hacer nada ya y ahora sí, una vez que terminé todo esto de planeación preparar, organizar en mi computadora, todo ya lo tengo listo, me falta organizar mi espacio físico entonces es momento de arreglar todo este desastre soy una exagerada, no soy un desastre pero sí necesito limpiar no soy un desastre no soy un desastre ok, pues horas más tarde ya terminé de limpiar mi cuarto y termino muerta entonces me di un break para comer algo estar chill, descansando la espalda y así porque siempre que termino de limpiar me duele la espalda así que me di un break antes de meterme a bañar ya ponerlo en pijama terminar mi día ver algo en la tele hacer lo que sea este es el momento que me merezco después de todas las cosas que hice en el día y más que nada preparar lo que viene para la siguiente semana entonces este es mi momento favorito muchas veces si me queda mucho tiempo hago stream en Twitch o si no nada más estoy chill en mi cama viendo algo en YouTube algún stream viendo videos lo que quiera hacer para descansar eso pongo mientras ceno así que sí voy a finalizar ya el día voy a bañarme voy a cenar algo voy a ver algo en YouTube y me voy a dormir ah, pero antes les voy a enseñar cómo quedó mi cuarto aquí ya está todo limpio y organizado aquí me falta poner un montón de agendas porque ya se me acabaron había preparado varias ya con bolsita y todo revisadas y ya se me acabaron ahí así que tengo que volver a llenar ahí aquí tengo un montón de bolsitas bueno, no un montón me quedan pocas tengo que llenar más aquí y pues aquí tengo agendas acá tengo sobres y ya me quedan pocos con stickers así que necesito hacer esto otro día llenar ahí tenerlo listo para nuevos pedidos aquí ya está todo limpio traté de medio organizar los cables nope no se puede y por aquí ya está todo perfectamente limpio aquí tengo los juguetitos de Toby aquí saqué mi luz de mi cuarto la puse en el cuarto de mi hermano por mientras que no está él porque me estorba mucho a veces y pues así se ve de este lado ya conocen mi cuarto está igual nada más que está limpio y está igual pero les voy a enseñar me encanta cómo se ve de noche yey tengo esta lámpara que ya sirve otra vez no servía mi mamá la arregló y ya sirve entonces se ve más iluminado de las dos partes y no sirven mis luces LED no sé por qué pero las conecto y no prenden pero se vería mucho mejor el espacio aquí pero sí me encanta mi cuarto cómo lo organicé todo me encanta tener dos pantallas me encanta tener como cositas con luces el teclado el mouse lámparas y todo siento que se ve muy acogedor en la noche y pues sí este es mi momento favorito del día tengo dos momentos favoritos del día el número uno es cuando me levanto y me preparo mi taza de café y vengo acá arriba me siento veo las cosas que tengo que hacer en el día pongo algo para distraerme en la compu un video o algo así es como mi momento para disfrutar el café antes de iniciar el día y me encanta también este momento al final del día que están todas las luces apagadas aquí así y normalmente me traigo mi cena aquí y veo videos o lo que sea y pues nada estoy chill entonces son mis momentos sobre todo del día el inicio y el final así que pues bueno esto es una idea de lo que hago en un día reset para prepararme para la semana o para días que necesitan organización trato de organizarme todo digitalmente y todo también físicamente así que ya estoy lista para la semana lo único que me falta es bañarme ya como acabé de todo el día Dios mío necesito hacer el skin care ponerme ropa limpia comer bien dormir y recargar energías entonces sí muchísimas gracias por ver este video si te gustó dale manita arriba y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos muchas muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente adiós chau